Así que Eliazar pone sus camellos con todos sus regalos Donde está el pozo, ahí va a encontrar, ahí va a encontrar ese pueblo Que es la novia de Jesús y dice y a la hora de la tarde cuando oscurecía Saben una de las cosas que hemos visto en estos años en el ministerio Es que Dios se revela a nosotros en la hora más oscura, en la más difícil ¿Cuántos de ustedes en su peor momento fue cuando Jesús vino a sus corazones? Bátame la mano, es ahí, Él sabe cuándo, dónde llegar Es ahí donde Él va a conseguir un pueblo En el momento difícil Él habita dice la Escritura Yo habito en la altura y la santidad y junto al quebrantado y humilde de espíritu Dios habita junto al quebrantado, Dios habita junto al humilde Dios habita junto al afligido, junto al necesitado Isaías 61 habla de un derramamiento del Espíritu Santo Pero habla de dónde va a caer o a quién va a ministrar Y habla del necesitado, el afligido, el enlutado, el que está atribulado Es al que necesita, a ellos vino Jesús y de ellos va a tomar un pueblo para Él Pero hay señales Elíasar pidió una señal Quería conocer el corazón de Rebeca ¿Qué había en el corazón de ella con relación al servicio? ¿Cómo un extraño le pide de su agua y le da? Porque ella ya había puesto, ya había bajado el cántaro Y lo había subido con, con 40 litros de agua Y lo había puesto no sé si sobre la cabeza o sobre el hombro Y ya lo llevaba en ese esfuerzo de llevar el agua a casa Y Él le dijo dame de tu agua Y ella bajó y le sació Y luego dijo le voy a dar también a tus camellos Aquí hay varias cosas que me gustan Jesús busca gente que tenga un corazón para saciar a otros Música Música Gracias por ver el video.